Producción es Acuario, Marquinhos del Cabo, no hay más, no hay más, somos internacionales, Marquinhos del Cabo, no hay más, 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 no hay más. Y una vez, hoy te tengo algo de mí, pidiendo bien que te expuse, rojando que te compuera, porque una vez, hablaste mal de mí, ya ves la boca castilla, hablaste mal de la cuenta, y hoy soy quien lo creerá, amor, ya no hay, ya no olvido, qué pena que hoy tienes cuenta, que solo a mí me has querido. Hoy soy quien lo creerá, amor, ya no hay, ya no olvido, qué pena que hoy tienes cuenta, que solo a mí me has querido. Ahora, ahora me dices que me pierdes, pero yo ya, yo ya, yo ya, yo ya. Hoy soy quien lo creerá, amor, ya no olvido, qué pena que hoy tienes cuenta, que hoy tienes cuenta, que hoy tienes cuenta, que hoy tienes cuenta, que hoy tienes cuenta. No pensé que hubo sufrimiento y me enganchó como día que se veía. Y ya ves, hoy te tengo ante mí, pidiéndome que te escuche, rogando que te comprenda. Porque una vez, habrás cerca de mí, que abren la boca castiga, no habrás que más de la vuelta. Y hoy soy que no te he querido, por favor, ya no he hecho el olvido. De pena que hoy te descuenta, que solo a mí me has querido. Y hoy soy que no te he querido, por favor, ya no he hecho el olvido. De pena que hoy te descuenta, que solo a mí me has querido. ¡Ahora dices que me quieres! ¡Y yo, ya no te quiero, ya no te quiero! De pena que hoy te descuenta, que solo a mí me has querido. Y hoy soy que no te he querido, por favor, ya no he hecho el olvido. De pena que hoy te he querido, por favor, ya no he hecho el olvido. ¡Y yo, ya no te quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!